Me he dado cuenta de que la gente adora u odia ese vídeo, no obstante vamos a aclarar algunas cosas como por ejemplo que no todas las especies que aparecen son compatibles, vemos por ahí un cactus de navidad, tampoco utilizaría yo esa bolsa transparente, no es necesario y además vamos a perjudicar que la zona de unión se seque y se selle correctamente y por último ese tipo de injerto yo lo he utilizado en plántulas de sandía sobre calabaza, sin embargo para plantas suculentas adultas se me ocurren otros que pueden ser mucho más útiles y eficaces. En cualquier caso yo no haría ese tipo de injerto porque simplemente tiene fines estéticos, yo los que realizo son estos de aquí, esto es una especie que está en peligro de extinción de muy lento crecimiento y la hemos injertado sobre esta presqueopsis de rápido crecimiento.